Comenzamos hoy en Taxco, en Guerrero. ¿Qué sucede allá con la policía municipal? Hay varios agentes detenidos. Me enlazo en este momento con Ángel Galeana. Tú nos tienes los detalles. Ángel, buenas tardes. Cristal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Me encuentro en el municipio de Taxco. Aquí se enfrenta una nueva crisis de inseguridad. Hace unos momentos, la Fiscalía General del Estado informó que fueron detenidas 10 personas de esta Secretaría de Seguridad Pública. Parte de esta institución, entre ellos, el secretario de Seguridad Pública, Christopher N., quien está detenido. Estas instalaciones también, el día de ayer, en un fuerte operativo que se realizó, fue rescatada una persona que estaba privada de la libertad en estas mismas instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Y hoy, como podemos ver en las imágenes, esta dependencia ha sido ya tomada por la policía estatal. El control está a cargo de esta dependencia del Estado para dar seguridad en este municipio de Taxco. De acuerdo con la información que dieron ayer familiares, en total habían sido detenidas 49 personas. De esas 49, no todas estaban en calidad, digamos, de detenidas, estaban presentados. Muchos de ellos fueron liberados. Y el día de hoy se informa que fueron ya detenidos 10 personas, 10 policías, digamoslo así. Seis de ellos no estaban acreditados. Y cuatro acusados de secuestro. Esa es la situación aquí en Taxco, Cristal. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. No, pues apenas pueda creerse, ¿no? Así la situación por allá en Taxco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!